¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Notivision. Soy Albert Durán Hidalgo. Es un placer estar con todos ustedes. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la región, Costa Rica y el mundo. Para que usted quede debidamente informado. Desde el pasado viernes 8 de abril, una familia costeña vive con angustia, tras la desaparición de uno de sus integrantes. Se trata de José Daniel Morales Cruz, de 27 años, quien salió de su casa rumbo a una cita médica en la Uruca. Desde entonces, su familia no sabe el paradero del joven, por lo que han recurrido a todos los medios para tratar de dar con su ubicación. José Daniel posee un tatuaje en el brazo derecho en honor a la Virgen María, por lo que la familia solicita que cualquier información que puedan brindar sería de gran alivio a la angustia que viven. Este lunes, el Ministerio de Hacienda se paralizó cuando detectaron que sus sitios web fueron hackeados por el grupo cibercriminal Koti, el cual es de origen ruso. Este grupo aseguró tener un terabyte de información de contribuyentes, la cual harán pública a partir del 24 de abril. Dicha situación ha creado pánico en los costarricenses que poseen datos en Hacienda. Las plataformas que se habrían visto comprometidas son la TICA, que utilizan importadores y exportadores nacionales, además de las agencias aduanales y el ATV, donde los grandes y pequeños contribuyentes deben presentar sus declaraciones de impuestos de la renta, de ventas, entre otras obligaciones fiscales. Ante dicha situación, el Ministerio de Hacienda emitió el siguiente comunicado. Con el objetivo de no ocasionar perjuicio a las personas contribuyentes en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias, el último día para presentar y pagar los impuestos programado para este 18 de abril se prorrogará al día hábil siguiente, contado a partir del restablecimiento de los servicios. Para no afectar el proceso de exportaciones, el Servicio Nacional de Aduanas aplicará el plan de contigencia para esta actividad, según los procedimientos establecidos. Las demás operaciones en el sistema se restablecerán una vez resulta la situación. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias decretó estados de alerta ante las fuertes lluvias de las últimas horas y la saturación de los suelos. El presidente de la Comisión, Alexander Solís, fue quien realizó el anuncio la mañana de este lunes. Según declaró Solís, la alerta será amarilla y regirá para las zonas del Pacífico Sur, Pacífico Central y Zona de los Santos. Se ha considerado establecer preventivamente una alerta amarilla para estas dos regiones, Pacífico Central y Pacífico Sur. Esta alerta amarilla implica preparación. Lo que estamos pidiéndole a los comités de emergencia, a las instituciones, a las comunidades y a las personas que viven en zona de alto riesgo es que estén vigilantes y que se preparen para enfrentar eventuales situaciones de emergencia si habitan una zona inundable o propensa a deslizamiento. Esta alerta amarilla es por motivo de preparación, por lo que se le solicita a los comités municipales de emergencias, autoridades y habitantes de las zonas estar listos ante cualquier eventualidad. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, las lluvias de las últimas horas han generado afectaciones en diferentes localidades, principalmente en el Pacífico Sur y el Pacífico Central. Por otra parte, el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional prevé que para este lunes se registren lluvias durante la tarde y noche en dichas zonas. Vamos ahora a una breve pausa para continuar con más detalles de información. El corazón del cooperativismo es el bien común que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo La madre naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía. Energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Coopesantos. Energía positiva. Continuamos con más detalle en las informaciones de este día. La página oficial de Facebook de Coopesantos fue hackeada este fin de semana. Por lo que la cooperativa recomienda a sus usuarios no realizar ningún tipo de vinculación con dicha plataforma. Como medida de seguridad, Coopesantos insta a sus seguidores a no acceder a ningún link relacionado con su fanpage. Como parte del protocolo que se sigue en este tipo de casos, Coopesantos realiza en la actualidad las investigaciones y denuncias correspondientes con el fin de dar con los responsables, así como para recuperar la cuenta oficial, que servía para mantener una comunicación constante y fluida con cientos de usuarios diariamente. En este momento, la cooperativa detallará por otras vías, como su página web, por ejemplo, información oportuna y útil relacionada con la solución al dilema que plantea el citado hackeo. Los ciberataques se han intensificado en el país y una muestra de ello es el sufrido también el fin de semana por el Ministerio de Hacienda. Producto del ataque recibido, dicha entidad pública ampliará el plazo para la presentación de la información tributaria que justamente vencía el día de hoy. Hacienda especificó por medio de sus redes sociales que en este momento las plataformas Administración Tributaria Virtual, ATV y TICA se encuentran fuera de servicio. Nuestros equipos técnicos, dijo Hacienda, trabajan para su restablecimiento en el menor tiempo posible. Inmediatamente, si es solvente, la situación se comunicará por este medio. Como se puede observar, la sustracción de información y el hackeo de páginas se ha convertido en una práctica más común de lo que parece, por lo que las organizaciones, incluidas COOPesantos, aumentan sus controles informáticos para tratar de neutralizar los ciberataques. Autonomía indígena, un eváis, un colegio y espacios para recreación son las cuatro peticiones que los habitantes del territorio de Quitirisí en el Cantón de Mora le hacen al nuevo gobierno del presidente electo, Rodrigo Chávez. Cerca de mil habitantes conforman esta comunidad indígena que actualmente vive problemáticas como falta de fuentes de empleo y de oportunidades de formación para niños y jóvenes, agravadas por el hecho de que muchas de sus tierras están en manos de otras personas ajenas a la comunidad, lo que impide el desarrollo del territorio. Somos netamente agricultores, pero no podemos trabajar porque no tenemos tierra, no tenemos la tierra para cultivar lo que se comen a nuestros niños y siendo la tierra de nosotros por ley, porque está escrita, escriturada a nombre de la población indígena en el registro público. Entonces, que el presidente de la República continúe con ese programa de recuperación de tierras para nuestro pueblo. Los indígenas quitiriseños enfrentan serias dificultades de acceso a la salud, pues para obtener una cita médica deben viajar 5 kilómetros hasta Ciudad Colón o Alcaiz de Puriscal por falta de un eváis en el territorio. Igualmente, el acceso a espacios de deporte y recreación para los vecinos de esta zona ha sido una deuda de los anteriores gobiernos con esta comunidad. Aunque desde el 2016 el INDER desarrolló el Plan Nacional de Recuperación de los territorios indígenas, al día de hoy la comunidad de Quitirisí no cuenta con varios terrenos que por ley le pertenecen y que podrían resolver problemas de infraestructura, salud y educación de sus habitantes. Especialmente porque la escolaridad promedio de los pueblos indígenas costarricenses es de 5,7 años, la más baja del país y un disparador de la pobreza. La recuperación de emergencia, eso sí, de total emergencia de dos fincas, ¿verdad?, que tenemos aquí de poblidad. Esas dos fincas es para la construcción de un colegio y para la construcción de un evaiz. Aquí nosotros no tenemos dónde ir al médico, tenemos que ir a Ciudad Colón y que a veces los devuelven, que no tenemos. Entonces necesitamos un evaiz, necesitamos un colegio y también necesitamos terrenos para hacer zonas recreativas para los niños y una cancha de fútbol que no tenemos. Quitirisí pertenece al pueblo indígena de Huetar, una de las ocho agrupaciones tribales que existen en nuestro país. Desde 1993, el Estado costarricense se sumó a la iniciativa internacional para cuidar las garantías colectivas de estas comunidades a través del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que reconocen su autonomía y organización según sus tradiciones tribales. Como parte de los proyectos que tiene la Federación Costarricense de Fútbol para la masificación del fútbol a nivel nacional es que el Cantón de Acerrí tendrá un nuevo estadio. Esto al aprovechar los dineros que la FIFA aporta a diferentes federaciones alrededor del mundo con su programa Forward. Siendo la construcción del nuevo reducto en el distrito de Vuelta de Jorco donde los avances de la obra ya se empiezan a notar. Pues ya se puede ver avances en la cerca perimetral además de mejoras en el terreno y otros lugares de la cancha. El proyecto llena de gran motivación a las entidades deportivas del país pues con la construcción de la obra los deportistas de la zona tendrán una gran oportunidad para potenciar sus habilidades. Además se espera que con el pasar del tiempo este nuevo estadio también ayuda al crecimiento económico de la zona al recibir turismo por las competiciones que se puedan desarrollar en el lugar. El equipo que utilizará el nuevo estadio como sede será Acerrí FC escuadra que actualmente disputa los cuartos de final de la liga de ascenso soñando con llegar a la máxima categoría del fútbol nacional lo cual sería de gran ayuda para potenciar al cantón acerriseño y al distrito de vuelta de jorco de Acerrí. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la actualidad les invitamos para que mañana viernes de nuevo estén con nosotros a las 12 de mediodía y a las 6 de la tarde que pasen de lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!